Fénix se despierta a la tribuna de Liverpool contra la Bahía Penal que va a tomar Thiago Vecino que está hablando con Rivero Espero que los compañeros me confirmen, para mí fue muy claro La mano del jugador de Fénix ¿Quién fue el que la terminó tocando al final con la mano? Alves Alves nomás, el número 24 como vimos en primera instancia Tiene un golpe acá Cabrera que está siendo atendido Al costado de la cancha sin salir del terreno de juego Transmista Radio Oriental puede pasar a ganar Liverpool Ahí en el arco que da los accesos En el arco que da rumbo al corazón de Montevideo Atención señoras y señores Le va a pegar Thiago Vecino Se despierta a la tribuna de la cuchilla Está el número 9 Uno de los goleadores que tiene el campeonato para rematar Ahí está Vecino Para buscar su décimo tercer gol en el campeonato Mientras el árbitro del partido Santiago Mota Sigue esperando la confirmación del VAR ¿Qué tanto tendrán que ver? O la vimos muy mal de acá Porque de acá la vimos tan clara la mano Al final de cuentas que se demora tanto Le están hablando al árbitro del partido Santiago Mota El árbitro del VAR y Sosto Hitch El asistente del VAR y Jiménez Y quien puso la pelota en el disco blanco para tirar el penal del vecino Y en el arco está Requena que es un gran arquero Ahora sí se va a confirmar el penal Atención señoras y señores Va a llegar Vecino Está hablando el árbitro del partido con Requena Que no hacia adelante Vecino para tomar el penal Ahí sigue el árbitro esperando algo más del VAR ¿Qué pasa con el árbitro? ¿Qué es lo que pasa con Mota? Creo que ahora sí va a dar la orden Vecino está pronto para rematar Va a llegar el número 9 Bueno, ¿qué pasa? Bien hablar otra vez con el arquero Todo en la parcimonia Ya saben los arqueros que no se pueden adelantar Ya saben los delanteros y los atacantes Que no pueden pisar el área Lo sabemos todos, lo sabe el fútbol Acá hay tiro penal que va a tomar Vecino Transmita Radio Oriental Estamos en 20 minutos, casi 21 Va a pitar el árbitro Va a llegar Vecino Llega de zurda, tiro ¡Gol! 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 De Liverpool Vecino Vecino el goleador No tiró muy fuerte No tiró muy potente Pero tiró con precisión Abajo contra el paro izquierdo Se estiró cuán largo es Requena Incluso llegó a rozar la pelota Pero no la pudo sacar Pasa a ganar Liverpool 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 gana en el capurro Apareció de penal el goleador Tiago Vecino Ahora Liverpool 1 Fenix 0 Cuando hacía más méritos en materia ofensiva Fenix cuando tenía el control del partido Una jugada rápida por la izquierda El error del zaguero que extiende la mano El penal bien sancionado por el árbitro Promota ratificado por el VAR Vecino que le pega al paro izquierdo abajo No le pegó con gran precisión Si lejos Pero se tiró bien el arquero de Fenix Llegó a tocar la pelota Gana Liverpool Que era controlado por Fenix Que era exigido por Fenix En el comienzo del partido Pero acá lo que valen Por encima de los planteamientos y demás Son los goles Y el que se pone en ventaja fue Liverpool Hábitat Hacemos la vida más fácil La celeste es oriental En la radio En la radio del mundial Como decía que fue para Cogo seguramente Para mi gusto sí Porque mueve con tiro libre Fenix Fue la jugada que cayeron Fernández Cielo Bueno muy bien Mirá que pelota saca Liverpool Va para Romero Se va a la izquierda y peligro La tiene Romero Romero tocó a la derecha Acá viene para Rivero Vecino estaba solo por la izquierda Va para Medina Toca para Cogo Arriba la pide Romero Quedó en el área Acá viene para Vecino Cerró Álvarez Quedó Vecino Tiene el tiro Tiró bien El gol 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 Deliver por el vecino Otra vez Vecino Otra vez Vecino El número 9 Aparece la zona caliente Donde hierve la cocoa Todo lo que le queda lo transforma Todo lo que le queda lo fabrica Todo lo que le queda lo cambia por gol Para mandar la pelota al fondo de la piola Para sacudir Ramayas Vino el centro desde la izquierda Se había quedado colgado en el área El volante Romero Lo vino buscando Vecino con Romero La quiso sacar a Alves No la pudo sacar a Alves Le quedó la pelota mordida Enganchada prácticamente en el pie derecho Se cayó el zaguero Y aprovechó Vecino para virrarle el esférico Para sacar la pelota Y para definir suave Cruzado De zurda y vencer abajo al arquero Requena Liverpool le gana Fénix 2 a 0 Apareció Thiago Vecino A falta de 12 minutos Para el primer tiempo Fénix hace un gasto barro De mitad de cancha sedante Encuentra facilidades en el fondo de Liverpool Pero define muy mal Muy mal Como en los tiros libres Liverpool es más fácil Llega mucho menos Llega asistido Generalmente Vecino Por Rivero Por Medina Y acá aparece el segundo gol En poco tiempo Toma una ventaja importante Liverpool Ha hecho poco Ha tenido problemas en el fondo Pero sin embargo mucho más fuerte A la hora de la definición Y en eso no ha amarrado Tuvo dos oportunidades y fueron gol Una de penal Las dos de Vecino Fénix ha hecho el gasto Trabaja muy bien En el sector central Y en el sector medio Pero define muy mal Habitar Hacemos la vida Más fácil Liverpool gana 3 a 0 2 a 0 2 de Vecino Y busca el tercero Va a pitar Mota Todavía no pita El árbitro Espera que le autorice el VAR Que le confirme lo que vio el árbitro No creo que sí Va a llegar para rematar Vecino Esperamos la confirmación del árbitro Mota que está con las manos en la cintura Se le dice ahora a los jugadores Que aguarden un minuto El VAR revisando la jugada Está Vecino para rematar Está Oriental en el Capurro Estará Oriental en el parque Con Goñi 7 y media Va a pitar el árbitro Va a pitar ahora sí Va a llegar Vecino Llega Vecino Tirol Gol Gol Deliverpool Vecino Vecino se va a llevar la pelota Esta tarde del Capurro Hacktrick para el número 9 Le pegó notable La pelota a media altura Contra el palo derecho Le cambió el palo Al arquero Requena En el primer penalti A la izquierda En este penalti Hacia el vertical derecho A media altura Por otra vez El arquero Requena Pero no llegó Vecino de vuelta Vecino Los ha hecho todos Esta tarde Liverpool Le gana a Fenix Por 3 a 0 Envolverla para regalo Hay que sacarla Ya de circulación Es esta pelota Seguirla que se tiene que llevar Vecino Hizo los 3 goles 2 de penal Para un Liverpool Muy efectivo Llegó a Treviso Hizo 3 goles Fenix hizo el gasto No encontró el camino arriba Porque fue deficitaria A la hora de definir Y gana con claridad Liverpool Con problemas Con algunas dificultades Que vamos a conversar después En este tiempo Si hay justamente tiempo Gana Liverpool El partido está cerrado Hay que ver Como encara el resto Bava Teniendo en cuenta En una semana La definición con Nacional A mitad Hacemos la vida más fácil La sedes de Sol y Estal En la radio En la radio En la radio del muchachos